Le asestó presuntamente 37 puñaladas con tres cuchillos diferentes al abuelo de su exnovia de 67 años. El anciano era discapacitado y no pudo defenderse, por eso piden para él prisión permanente revisable. De ser condenado en el juicio que se está celebrando en Santa Cruz de Tenerife, sería el segundo caso en España donde se aplica después de David Zoubel, el parricida de Moraña que mató a sus hijas con una sierra eléctrica. También piden la máxima pena privativa de libertad para el descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, que asesinó presuntamente a sus tíos y sus dos primos menores en un chalet de Guadalajara. A favor de que no se derogue la prisión permanente está el padre de Diana Kerr, la joven de 18 años desaparecida 500 días hasta que su asesino, el chicle, confesó este horrible crimen que ocurrió cuando la ley llevaba más de dos años en vigor. Su falta de efecto disuasorio es lo que argumentan el PSOE, Podemos y el PNV para derogarla. Dicen que no es una solución eficaz. El último caso, el del pequeño Gabriel, donde se podría aplicar la prisión permanente revisable, es el que ha subido la tensión de este debate a dos días de revisar la ley en el Congreso. Gracias. 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 Gracias.